Ay, ay, ay Ay, ay, ay DJ Gordo Ya no son bien más, se arregla todas Vivo a la discoteca, siempre baila sola Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica, rompe lola Ay, ay, ay Quiero bailar contigo, aparte de otras horas Ay, ay, ay Vuelve a bailar conmigo, cuando bailes sola Ay, ay, ay Quiero bailar contigo, aparte de otras horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vuelve a bailar contigo, cuando bailes sola Princesa de mi sueño se ve tan mona Dime quién te hizo tan, tan, tan sola Que empiezo a pensar que robarte toda Corazón inocente de tu mala hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, aparte de otras horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vuelve a bailar conmigo, cuando bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo, aparte de otras horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vuelve a bailar conmigo, cuando bailes sola Vuelve a bailar contigo, cuando bailes sola DJ GOLO DJ GOLO Gracias por ver el video.